Uno de los mejores actores de Colombia, Ernesto Benjumea, un hombre muy social. Utilizas mucho las redes, te he visto, muy reivindicativo, con tránsito, subiendo fotos. Pero nos habíamos quedado un poquito en las novelas. La otra mitad del son fue tu primera novela, donde fue un poquito tu momento de salida, el momento donde la popularidad, la fama llegó. ¿Cómo recuerdas esa etapa, Ernesto? Sí, fue curioso porque yo estaba... Me gradué de la Escuela de Teatro en el 92 y ahí empezamos a hacer un grupo de teatro que se llamó Índice Teatro. Hicimos unas obras, fue una cosa muy emocionante para nosotros, muy importante. Y de pronto empezó, de alguna manera me hicieron un llamado a un casting para participar en esto que era una serie, no era una novela. Era una época donde teníamos series entre semanas, en una sola emisión semanal. Esta era los jueves en la noche, además no duraba sino como media hora. Sí, Alejandra Borrero, Juan Ángel. Y ahí también fue, creo, la primera participación de Flora Martínez, que es muy famosa, pues estuvo ahí, ahí estaba Robinson, Robinson Díaz. Y bueno, esta novela tuvo un tremendo reconocimiento, digamos, tuvo mucha prensa, entonces quienes estuvimos ahí, pues bueno, salimos beneficiados. Uno como se inculpa un poco, pero así sucedió. Y obviamente, claro, la prensa inicialmente le llamó la atención eso de que el hijo del gordo Benjumea estuviera actuando, entonces también pues trajo, sin pretenderlo, mucha atención de la gente. Mucha popularidad, claro. Pero si hablamos de los personajes de Ernesto, pues duraríamos horas. ¿Cuántas novelas? Pero para destacar hombres, hasta que la plata nos separe. En este momento te vemos en un proyecto muy interesante, que es Un Sueño Llamado Salsa. Es un villano particular tu personaje, ¿no Ernesto? Porque a él a veces las cosas le salen como regular. ¿Cómo definirías tú tu personaje actual? Yo tengo que decir que siempre, de alguna manera, yo siento que la televisión es una industria, claro, lo sabemos, pero que en la industria trabajamos artistas, directores, directores de arte y actores también. Entonces a mí me gusta tratar de ponerle a mis personajes algo donde yo siente que le estoy hablando de alguna manera al país y que de alguna manera le estoy haciendo mi trabajo. Entonces esto, digamos, estaba planteado, digamos, como un político corrupto y ya, digamos, ¿no? Entre otras cosas me acuerdo del casting y me dijeron, bueno, pues esto es un político corrupto y ya, pues no, como hazlo. Pero sí creo que tiene una serie de particularidades. Por ejemplo, efectivamente es un tipo que trabaja en la política y en política de región donde se presta todo para que haya más manejo, digamos, hay más posibilidad de tener todo a la mano. Pero es un tipo que adora, por ejemplo, a su hija y que tiene puntos débiles como ese. Pues es un tipo acostumbrado a que todo marche a su ritmo, a que todo funciona para él y pues bueno, es de las cosas graves que tenemos en este país y en Latinoamérica. ¿Estás viendo la novela en este momento? De vez en cuando, he podido ver, bien especial que se hizo el domingo. Ajá, claro, en el resumen para que la gente se actualizara también, porque ahora estamos enfrentados salsa con salsa. O sea, eso es una locura, que eso será otro tema, otro programa. Oye, yo quiero hablar de tu familia, sé que eres un hombre muy paternal, tienes una hija, tu mujer, Cateri. Contanos un poquito, el motor de tu vida, tu familia, viajes, cómo estás con ellos, cuéntanos un poquito, queremos saber más de la persona que del personaje. Bien, me encanta esta vida en familia, somos muy intensos, mucho, a veces vivimos, digamos, muy de la mano, muy aferrados con Antonia, con Mateo y con Caterin. Vivimos, siempre buscamos el tiempo de sentarnos a desayunar juntos si es posible, de sentarnos a comer juntos si es posible y hablar mucho. Eso te quería preguntar, porque he leído y he escuchado en entrevistas que tú eres un maestro preparando desayunos, especialidad, Ernesto, en los huevos fritos, huevos en general, omelettes, Mónica. Eso es lo mío, es lo mío. Algo tiene uno que hacer y que es lo único que me desenvuelvo con relativa eficiencia, es en los desayunos del domingo, pues mis hijos que son generosos piden que yo los haga. Pero así, entre nosotros, ¿le llevas el desayuno a la cama a Caterin en plan romántico, a la melette? Ah, bueno, no, es de todos los domingos, pero lo he hecho. ¿Cuánto tiempo ya de casados, Ernesto? Ya, muchos años, como 16, 17 años. ¿Tú la conociste actuando a Caterin? Sí, 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 en hombres. Ah, ahí se conocieron. En realidad, en la otra mitad del sol tuvimos un cruce de miradas ahí. Pues ella tenía un personal y no nos encontrábamos, ahí la había visto y admiraba su trabajo y estaba haciendo algo que se llamaba Amanda Tortas y Suspiros y la admiraba pues como profesional. Pero salieron chispas, en hombres ya hubo chispas. Y en hombres sí, ya éramos, digamos, éramos pareja en hombres y bueno, ahí. ¿Y sale el lado competitivo cuando uno ve la novela, por ejemplo ahora en Salsa y dice Caterin, no hayas estado un poquito mal la interpretación, ahí bien, ahí te veo más auténtico? ¿Tú también eres crítico con ella o no? Nosotros somos en general bien generosos, el uno con el otro. Ella es muy generosa, creo que se calla a sus críticas. Ay, está linda, es que ella es hermosa, te mandó un mensaje, te mandó un saludo, claro. Sí, en serio. Sí, aquí, la familia, está presente. Hola, pa. Hola, estamos aprovechando octubre para hacer dos cosas que nos encantan. Una, disfrazarnos y la otra, hablar bien de ti. Te mereces todos los homenajes, te mereces todo el reconocimiento por el ser humano y el artista que eres. Te queremos mucho. Te amamos. Ay, te amamos. Hola, papá. Te amamos. Y estamos muy orgullosos de ti. Siempre. Chao. Chao. Esa familia está grandota, Ernesto. Con gato y con perro y con todo. Un par de hijos divinos. Disfrazados. Sí, vida en familia, en serio, intensa. ¿Y tú cómo eres? ¿Ya estás de suegro, Ernesto, o todavía? No, todavía no, pues por lo menos habré estado de suegro por el lado de Mateo, no sé cuántas veces, eso, no, no, pero, y por el lado de Antonio, pues todavía no. Son un par de seres maravillosos. No, estas son la razón de la vida. Y los amigos también son una razón muy importante. Sí, sí, sí. Hay un amigo muy especial que quiso vincularse también a esta entrevista y te envió unas palabras muy sentidas, Ernesto. Aquí estamos en este especial que te hace City TV justo, merecido. Y aprovecho esta oportunidad para decirte lo mucho que te quiero, que te admiro, que te respeto. Aprovecho esta oportunidad para agradecerte por todas las cosas bonitas que le has aportado a mi vida y a mi carrera como actor. Y felicitar y aplaudir el gran hombre que eres, la bella persona que eres, Carlos Ernesto. Un hombre intachable, recto, inteligente, talentoso, buen amigo, buen padre, buen hermano, buen hijo. Buen esposo. Dios te bendiga, mi hermano, a ti y a tu linda familia. Te quiero mucho, Carlos Ernesto. Buena esa, tu padre. Minero. Bueno, eso es trampa porque eso no es un amigo, él es un hermano. Con Ramsés hicimos la escuela de teatro juntos y realmente tenemos una relación que supera por mucho la amistad. ¿Tú eres de muchos amigos o pocos amigos? De pocos amigos. ¿Y con los amigos vas al estadio o...? ¿Al estadio? Sí, o no vas mucho al estadio. Con Ramsés he ido al estadio. Ah, sí, él también es hincha de Santa Fe. No es hincha de Santa Fe, pero somos tan hermanos que nos acompañamos. Tan lindo. Santa Fe. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Santa Fe. Bonito, bonito para ti, Ernesto. Cierra los ojos. Cierra, cierra, extiende las manos. Extiende las manos. Extiende las manos. A ver, ¿qué será? ¿Qué es esto? ¿Qué será? ¿Qué será? Rompe, rompe, rompe. No, no puedo romper, porque el papel del regalo dice Santa Fe, eso no se puede romper. Bueno, oye, pues mientras... No, estoy mucho hincha. ¿No hay diferencia entre Santa Fe y millonarios? No. ¿Por qué eres tan fan de Santa Fe? Eso no hay diferencia, pues uno es un equipo de fútbol. Somos el Barça-Madrid en España. Claro, no. Sí, esto es... Esto es amor... Esto es... Es un amor muy raro, porque es un amor incondicional y sin razón. Fíjate que no rompe ni el papel moneda. No, no, porque es que mira... En Córdoba, en Córdoba. Oye, por todas partes dice Santa Fe, esto hay que guardarlo. Ernesto. Mira eso. Y... ¡Tarán! ¡Eh! ¡Qué bonito! Muchas gracias, muchas gracias. Pero eres hincha, ¿por qué? ¿Tu papá es hincha de Santa Fe? Yo no sé por qué. Pero no, pero uno lo es por algo. No, hombre, los hinchas de Santa Fe somos... Nos acostumbramos por muchos años a pasárnosla muy mal. No ganábamos ningún campeonato. A ver, no lo ganamos todo. Esto es increíble, estamos tan felices. Oye, me encanta hacer las redes sociales porque es súper reivindicativo como las utiliza. Santa Fe está en el ACA, es uno de los peces gordos de los jefes, reivindicando los derechos de los actores. Y bueno, agradecerte que hayas venido y tenemos más regalos por acá. Muchas gracias. Ha sido un regalo conocer a la persona, Ernesto. Ahí está. Ernesto, como estamos de rosa, porque es modo rosa esta linda semana, la cobijita para ti también es rosa y aquí hay mucho... Mira, agenda, hay de todo. Y de nuestros anfitriones también tenemos regalos. Sí, también por acá. Por ahí hay más regalitos. Para la Feria Uniminuto, para el café y una cosecita para tu mujer, para tu niña. Muchas gracias. Vicepresidente, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, vicepresidente. ¿Alguna cosa tenía que ser vicepresidente? Sí, no, por supuesto. Pero sí te felicitamos por esa labor que están haciendo en favor de todos los actores. El bravísimo es para Ernesto de Júñiga. Júñiga, enorme. Bravísimo. Bravísimo. Muchas gracias a todos. Siempre te vemos y te seguimos viendo en Salta. Muchas gracias a todos y a todo el equipo. Muchas gracias.